Estoy encantada de estar aquí con ustedes nuevamente, yo soy Mariana Iparrea y los invito a que se queden con nosotros en esta cápsula de MEX News. El gobierno cubano aseguró que Estados Unidos ejerce presión entre países de América Latina para firmar una declaración conjunta ante la Organización de Estados Americanos. La Cancillería cubana pidió al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que reconozca o desmienta la autenticidad de esta carta. La dependencia entregó a los periodistas una copia de ese texto en una hoja sin firma, fecha o membrete, en el que se condena a La Habana por arrestos y detenciones masivas de los manifestantes. La misiva exige también poner en libertad a los detenidos por ejercer el derecho a las protestas pacíficas. El gobierno de Joe Biden prometió sanciones contra funcionarios cubanos por presuntos abusos contra los derechos humanos en el marco de las manifestaciones del 11 y 12 de julio. El Senado de Chile aprobó el matrimonio igualitario. La iniciativa obtuvo 28 votos a favor y 14 en contra. Ahora debe pasar a la Cámara de Diputados para su segundo trámite legislativo. La normativa había sido presentada en 2017 durante el segundo gobierno de Michelet Bachelet y dormía en el Parlamento por la oposición de legisladores oficialistas. Pero el 1 de junio, el presidente Sebastián Piñera anunció sorpresivamente que iba a pedir su tramitación urgente en el Congreso. El texto estipula que la ley de matrimonio se amplíe para las parejas del mismo sexo y que éstas gocen de iguales derechos que las heterosexuales, entre ellos la adopción y filiación paternal de los hijos. Liverpool ya no forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco. El organismo cultural de la ONU decidió retirar de su lista la ciudad británica, argumentando que el desarrollo urbanístico de su histórico puerto ha sido excesivo. El sitio emblemático de la era industrial fue punto de partida hacia América de millones de emigrantes británicos e irlandeses y de esclavos africanos. La Unesco había incluido a la ciudad en el listado de 2004, destacando un carácter distintivo de Liverpool. Pero desde 2012, el lugar estaba clasificado como patrimonio en peligro. Su retirada se decidió por una ajustada votación de un comité presidido actualmente por China. Cinco delegados votaron en contra y trece a favor. Haití tiene un nuevo primer ministro. Ariel Henry asumió oficialmente el cargo del país que está al borde del caos. El exneurocirujano de 71 años de edad es el séptimo y último primer ministro designado por el presidente asesinado Jovenel Moïse. Prometió reestablecer el orden y organizar las elecciones exigidas por la población y la comunidad internacional. Henry afirmó que una de sus tareas prioritarias será devolverle a la población la certeza de que se hará todo lo posible por restablecer el orden y la seguridad. Además, hizo un llamado a la unidad nacional y aseguró que la existencia misma de la nación de Haití está en peligro. Espero que hayan disfrutado tanto como yo estas noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Max News. ¡Gracias! ¡Gracias!